Hola, bienvenidos a mi canal, soy Chusy, conmigo y estoy todavía más aquí en Remotred y entramos por la parte esta de la chimenea, me hace la luz, y entramos aquí y vimos el tema este de que esto lo podíamos mover de algún modo, que no sé cómo, la verdad, y aquí en teoría no hay nada más, aquí está el cuadro de una niña, aquí está el espejo y nada más, simplemente está lo de el caricoche este, porque aquí no hay nada, ¿eh? ¿Esta foto la vi? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, esta foto la vi. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Volver? Aquí hay un armario para esconderme. ¿Ese sonido? ¿Escucháis, no? Se oye muy flojo. 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 ¿Obé? Se oye muy flojo. ¿Hasta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I don't want to go to sleep. I'm big. My bedroom is stinky. I don't want to go to sleep. 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 She wants me to disappear. I don't want to go to sleep. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no.